Bienvenidos, mi nombre es Oscar Ruiz José Hernández y en este momento, en este video, voy a enseñarles de una forma introductoria, ¿verdad?, los beneficios que tiene el programa Microsoft Office que pertenece, digamos, a todos los programas del Office, ¿verdad? En este caso, Access es una, digamos, es un gestionador de bases de datos con el cual nosotros podemos construir, ¿verdad?, todo tipo de programas como de inventario, facturación, cuentas por cobrar, producción, activo fijo, contabilidad, ¿verdad?, etc. Todo lo que podemos imaginarlo lo podemos plasmar, ¿verdad?, de una forma personalizada en este programa, ¿verdad? Ahora, Access trabaja con todos los programas, puede trabajar con todos los programas de Microsoft Office, ¿verdad?, como PowerPoint, como Word, ¿verdad?, como Excel, ¿verdad?, pueden trabajar juntos y combinar los datos mutuamente. Ahora, parte de lo que se puede hacer, ¿verdad?, lo que puede hacer Access, aquí va a haber unos temas que se van a ver, que ustedes los pueden ver, ¿verdad?, en todo lo que es diseñar tabla, más o menos recopile ciertos datos, ¿verdad?, ciertos puntos o tópicos, en la parte de lo que es diseñar tabla, en lo que es, digamos, la parte de lo que son consulta, en lo que es, digamos, formularios, en lo que es informes, ¿verdad?, que esto poco a poco lo iremos viendo, ¿verdad?, lo que son expresiones, datos externos, ¿verdad?, todo esto lo vamos a ver ya de una forma práctica, ese, construyendo, digamos, un programa en sí, para que ustedes puedan ya no titubear tanto, sino ver exactamente cómo se desarrolla un sistema completo, ¿verdad? Ok, minimizamos esto, vamos a ver, de una forma general, el programa en sí, damos aquí, dos veces, esta es la versión de Office, de Access del 2013, lógicamente, hay otras versiones un poco más avanzadas, pero, digamos, si ustedes manejan esta versión, van a poder manejar las demás versiones, pues, desde el 2010 en adelante, todas tienen más o menos parecido, digamos, todas las utilidades que puede uno utilizar, ¿verdad?, ok, aquí vemos, digamos, todos los documentos recientes o bases de datos que he creado, ¿verdad?, y nos ponen otro ejemplo, ahora, aquí podemos crear una base de datos en blanco, le damos clic, y ya está, ¿verdad?, entonces, ya está creada la plataforma para, este, poder en este caso, diseñar una, una base de datos completa, ¿verdad?, ok, vamos a ver, si ahorita momentáneamente, como estamos comenzando a diseñar, vamos a, perdón, a mostrarle, lógicamente, van a haber muchas opciones, que Access los tiene deshabilitados, dependiendo de lo que se esté trabajando, entonces, las opciones se van a ir demostrando, ok, aquí está en la pestaña inicio, ustedes pueden ver la parte de lo que son vistas, ¿verdad?, la parte de lo que es portapapeles, filtros, ¿verdad?, aquí es la forma en lo que uno puede ordenar datos, ¿verdad?, ordenar y filtrar, pues, ustedes se fijan aquí en la parte de abajo, van mostrando de qué se trata cada asunto, ¿verdad?, registros, ¿verdad?, la opción buscar y todo lo que es formato de texto, en lo que es crear, ustedes pueden ver plantillas, donde, de formularios de diferentes tipos, ¿verdad?, que uno puede seleccionar para poder, este, crear, digamos, nuevas aplicaciones, también tienen la parte de inicio rápido, donde uno puede crear, digamos, tablas de contacto con formularios de informes, problemas, tareas, usuarios, etc., ¿verdad?, aquí está la opción de lo que es tablas, y le va diciendo, ¿verdad?, dependiendo de cómo uno va tocando, ahí te va mostrando qué es lo que significa cada cosa, ¿verdad?, y aparte de eso también nos dice más información, por ejemplo, en este caso, tabla, crear una nueva tabla vacía, puede definir los campos directamente en una nueva tabla o abrir la tabla en vista de diseño, también está el diseño de tabla, crear una nueva tabla en blanco en la vista de diseño, puede agregar campos, establecer opciones de índice y realizar otras tareas de diseño de tabla avanzado, aquí está la opción de listas de chart point, al seleccionar la flechita de abajo, donde ustedes vean esa flechita es porque hay más opciones, ¿verdad?, tienen contactos, tareas, problemas, eventos personalizados o listas de chart point. Después viene la parte de las que son consultas, ahí está el asistente de consulta, que ese nos ayuda, muestra el asistente para consulta, que le ayuda a crear una consulta simple, una de tabla de referencia cruzada, una para búsqueda de duplicado o una de búsqueda de no coincidente, ¿verdad?, también está el diseño de consulta, crear una nueva consulta en blanco en la vista de diseño, después puede usar el cuadro de diálogo, mostrar tabla para agregar tabla o consulta al diseño de la consulta. En la parte de lo que es formulario, ¿verdad?, está el formulario en sí, crear un formulario que le permite introducir información de un registro cada vez. El diseño de formulario, que es, digamos, en la vista de diseño puede realizar cambios de diseño avanzados en formularios, como agregar tipos de control y código de escritura, etc., etc. Cuando dicen código de escritura, se refiere al código visual basic para aplicaciones, ¿verdad?, que utiliza, en este caso, Access. Tenemos un formulario en blanco, ¿verdad?, crea un formulario sin controles ni formato. Bueno, aparte de eso, también está el asistente para formularios, muestra el asistente para formularios, que le ayudará a crear formularios sencillos y personalizados. Da la parte de lo que es navegación, que crea un formulario que permite explorar distintos formularios e informes. Si tocamos aquí, nos van a mostrar diferentes opciones como pestañas horizontales, el formulario de pestañas verticales izquierdas, pestañas verticales derechas, pestañas horizontales dos niveles, pestañas horizontales y verticales izquierdas, pestañas horizontales y verticales derechas. O sea, nosotros seleccionamos y automáticamente lo crea, ¿verdad? Más formulario. Entonces, nos tocamos aquí y van a ver varios elementos, hojas de datos, formulario dividido, cuadro de diálogo, modal. En la parte de lo que son informes, ¿verdad?, crea un informe básico de los datos en la consulta o tabla actual para agregar funciones como grupos o totales. También está la parte de lo que es el diseño del informe. Crea un nuevo informe en blanco en la vista de diseño. En la vista de diseño puede realizar cambios de diseño avanzado e informes como agregar tipos de controles y códigos de escritura. El informe blanco crea un informe vacío para que pueda insertar campos y controles y diseñar el informe. Aparte de esto, tiene lo que es, digamos, etiqueta, el asistente para informes. Muestra el asistente para informes que le ayuda a crear informes simples y personalizados. Está lo que es la etiqueta. Muestra el asistente para etiquetas, para crear etiquetas estándar o personalizadas. Y esta parte, lo que es macros y códigos, esto ya para lo que es Visual Basic para aplicaciones. Tenemos una parte que es macro. La macro agrega lógica a la base de datos para automatizar tareas repetitivas y crear interfaces más fáciles de usar. O sea, son pequeños códigos ya generados donde uno elege la opción y con eso le hace, digamos, por ejemplo, abrir una pestaña, abrir una tabla, visualizar un informe, visualizar un formulario, cosas así, ¿verdad? Entonces, ellos lo hacen. En lo que son los módulos, ¿verdad? Los módulos, aquí, en este caso, es para ya realizar código. Código en Visual Basic para que se ejecuten diferentes tipos de... ¿Cómo se llama? De operaciones dentro de la base de datos, ¿verdad? En lo que se refiere a datos externo, uno puede importar y exportar datos. Entonces, importar es agregar datos de diferentes medios o diferentes tipos de formatos a la base de datos que estamos ejecutando. Aquí son importaciones guardadas, ¿verdad? Muestra y ejecuta las operaciones de importación que haya guardado anteriormente. El administrador de tablas vinculadas, que está aquí, tenemos la parte importa a una hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? Importa una hoja de cálculo de Excel. Importa o vincula datos en un archivo de Microsoft Excel. O sea, en este caso, si nosotros hicimos una hoja de Excel, ¿verdad? La guardamos. Nosotros perfectamente podemos importar los datos y agarrar toda la hoja y meterlo dentro de la plataforma, o sea, la base de datos, ¿verdad? Y eso, lógicamente, quedan todos los datos ahí dentro. Y, lógicamente, la base, pues, tiende a crecer, pero todos los datos importan dentro de la base de datos. Ahora, cuando se dice vincula datos, lo que se refiere es que no se agregan los datos, sino lo que se hace, vinculan los datos, y uno perfectamente, si uno está trabajando en Excel, uno hace cualquier operación y aquí se nos muestra. Eso lo hacemos especialmente para efectos de, digamos, por ejemplo, de solo mostrar datos, ¿verdad? Imprimir o visualizar en pantalla. No necesitamos que estén dentro de esos datos porque puede suceder de que otras personas estén modificando esos archivos de Excel y nosotros perfectamente solamente no necesitamos que los modifiquen dentro de la base de datos, solamente los vinculamos los datos para tener acceso a ellos y poder hacer todo tipo de consultas que queramos hacer personalizadas. Ahora, tenemos también importar una base de datos de Excel. Importa o vincula datos con datos de otra base de datos de Excel. Aquí podemos importar todo tipo de cosas, ¿verdad? Tablas, consultas, formularios, reportes, macro, etcétera, etcétera, ¿verdad? También tenemos la parte de lo que es importar o vincular una base de datos ODBC, por ejemplo, de SQL Server. Importa datos o los vincula en una base de datos ODBC como SQL Server, ¿verdad? También podemos importar archivos de texto. Importa o vincula datos en un archivo de texto de ancho fijo o delimitado, ¿verdad? También archivos, importa un archivo XML, y también tenemos la opción de más, ¿verdad? Otro tipo de archivos como una lista de ChartPoint. Podemos importarlo o vincularlo a una lista de ChartPoint o servicios de datos, vincular un servicio de datos o un documento, o sea, HTML, o sea, de página web. Importa o vincula a un documento HTML y también carpetas de aula. Importa o vincula una carpeta de aula, ¿verdad? También esto es cuando queremos nosotros ocupar datos, pero cuando queremos, digamos, por ejemplo, o sea, importarlos dentro de nosotros, también podemos exportarlos. Exportar significa enviar, digamos, si tenemos una consulta generada conforme a los datos de aquí, nosotros podemos, esa consulta o ese resultado lo podemos enviar a un archivo de Excel, ¿verdad? Exportamos el objeto seleccionado a una baja de cálculo de Excel, en un archivo de Microsoft Excel, o en este caso podemos exportarlo a un objeto seleccionado de un archivo de texto o a un archivo de XML por también, o podemos mandarlo a exportarlo en un archivo PDF o XPS, ¿verdad? También podemos enviarlo por correo electrónico, digamos, por ejemplo, si tenemos una tabla con un resultado de datos o una consulta y lo mandamos, le damos enviar por correo electrónico y él nos va a mandar ese resultado por correo electrónico a los remitentes que nosotros querramos. También podemos mandarlo a Excel, ¿verdad? El objeto seleccionado o lo podemos combinar, especifica una tabla o consulta como origen de datos para el asistente para combinar correspondencia en Microsoft Word, o sea, si nosotros queremos mandar varias cartas y ya tenemos un formato establecido, hacemos una combinación de Access con Word, con los digamos nosotros tenemos en Access tenemos una lista de usuarios y tenemos en Word una, una, por ejemplo, una carta hecha solamente él nos combinamos para efecto que nos ponga los datos, ¿verdad? de las personas y así poder mandar imprimir las cartas. Lo mismo y aquí está en la parte más, ¿verdad? cuando otras opciones más. Y lo que son herramientas de base de datos tenemos compactar y reparar base de datos, esto nos ayuda primero lo que hace es que repara cualquier problema porque puede haber un corte de lujo que se yo y se pueden dañar los datos entonces él lo repara y además de eso la compacta lo hace más pequeña, ¿verdad? También está la parte de lo que es Visual Basic él abre el editor de Visual Basic donde podemos escribir nosotros los códigos, ¿verdad? también podemos mandar ejecutar lo que son las macros aquí vemos lo que son las relaciones que son las, define cómo se relacionan los datos en las tablas cómo hacer conseguir campos de identificación o campos de nombre en diferentes tablas que eso lo vamos a ver y lo van a entender ya en la práctica ¿verdad? Tenemos la parte de lo que es dependencia del objeto muestra objetos en la base de datos que utilizan el objeto seleccionado como consultas que se basan en tablas específicas o tablas que se basen en otras tablas aparte de eso tenemos lo que es digamos el documentador analizar los datos documentador de base de datos analizar rendimiento de la base de datos analizar la tabla ¿verdad? y también tenemos una opción que se llama mover datos entonces en la en por ejemplo base de datos de access divide una base de datos en dos archivos uno que contiene solamente las tablas y uno que contiene las consultas y los formularios ¿verdad? hace dos tablas aparte ¿verdad? chartpoint mueve las tablas a una lista de chartpoint y crea vínculos a dichas tablas en la base de datos y después viene todo lo que es los complementos pues que se van agregando con el administrador de complementos que eso lo vamos a ver ¿verdad? entonces prácticamente esto son las opciones que tiene access ¿verdad? hay muchas más que las podemos ir viendo ¿verdad? y que en este caso nos va a ayudar a que podamos crear todos los tipos de programas que queramos ¿verdad? así de que nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado chau chau